Gol de Belingang Gol de Belingang Gol De Belingang ¡Con el Bellingham! ¡Gol! ¡De locos! ¡De locos! ¡Vaya baño de Xavi! ¡Vamos, Jut! ¡No había aparecido Jut! ¡No, no, no! ¡El mejor del partido, Gabi! ¡A ver si fuera a jugar! ¡Que no, que no! ¡Suena el hey-yo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hey, Jut! ¡Madre mía! ¡Impresionante el Piqui Blinder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Si lo controla Bellingham! ¡El cuero dentro! ¡Minuto 92! ¡Marca Bellingham! ¡Repite Jut Bellingham! ¡Barsa 1! ¡Real Madrid 2! ¡Qué bueno ese! ¡Qué bueno este! ¡Es el mejor del mundo! ¡No, no, no! ¡Es el mejor agrame todo! ¿Quién quería que apareciera? ¡No, no, no! ¡La la la la! ¡La la la la! ¡La la la la! ¡Ello! ¡La toca ahí para el rebate! ¡Gol de Bellingham! ¡Gol de Bellingham! ¡Gol de Bellingham! ¡Gol de Bellingham! Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, señalando a Colón, ahora sí, a la estatua de Colón, señaló Bellingham, enseñando el pecho, 45 de partido, es el clásico de Juve, Barcelona 1, Real Madrid, Juve Bellingham, ¡dóoos! ¡Gol! 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 ¡Trocero! ¡Junt, Junt, 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 Junt! ¡Bellinger! Cuando parecía que el Real Madrid estaba firmando el empate, que no se iba a volver loco. La jugada por banda derecha. Otra vez picando el espacio Luka Modric, que tiene que ser titular en los partidos gordos de la temporada, sí o sí. Lo diga quien lo diga y lo piense quien lo piense. La pelota, repito, picando para el espacio de Luka Modric. Luka Modric que recibe ahí. el balón tocado de Luka Modric que tiene fortuna no hay fuera de juego se convierte en un pase por encima del defensa y en boca de gol no es un killer, pero está siendo el mejor delantero de la temporada Bellingham, de toque sutil ante la salida de Ter Stegen que estaba absolutamente batido anota el segundo, voltea el marcador en el tiempo de prolongación y silencio ahora sí Monjuic, lo están ahora revisando pero le va a dar validez el VAR creo que van a prolongar un minuto más lo fabricó el Madrid por la derecha tuvo suerte Luka Modric la volvió a rematar el killer Bellingham Barcelona 1, Real Madrid 2 los dos de Bellingham Carvajal para Modric José Luka, gol, gol, gol Paco abre la boca y la lee es gol, Bellingham, gol puede haber fuera de juego creo que no, yo creo que no yo creo que no hay fuera de juego nadie protesta desde luego el juez de línea no levantó la bandera el remate en el primer palo de Bellingham doblete de Jude Bellingham ganan los Beatles en el último suspiro gana Bellingham gana el Real Madrid la jugada por la derecha todo el peligro en esta segunda mitad prácticamente de Modric a Carvajal Bellingham que marca de nuevo en el campo del Barça en Montjuic Barça 1, Real Madrid 2 de nuevo The Beatles de nuevo Jude bellingham Para Luka Madrid ojo gol, gol, gol 2 arba un besito Blingham doblete de Jude Blingham para dar la victoria en Real Madrid esto no me ha permitido os lo dije que no había que firmar no sabés os lo vi doble dure Blingham Es que una locura Escúchame, es que he dicho Es que hay que verlo, hay que verlo aquí En el área José Lucí para el Balbalón La toca a Modri y llega Gol, 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 gol Gol de Bellingham Gol de Bellingham Gol De locos De locos Del Real Madrid Gol El segundo de Bellingham La centraba Carvajal La toca un poquito Luka Modri No sabía si iba a llegar o no Bellingham Llegó, marcó El segundo para el Real Madrid Prolongación ya de la segunda parte Fútbol Club Barcelona 1 Real Madrid 2 Tremendo como le ha dado la vuelta El Real Madrid al partido Cuando parecía que esto finalizaba 1-1 Y que había reparto de puntos Ahí vemos la repetición No hay posición antirelamentaria de Jude Bellingham Cuando lo toca Luka Modri El balón por la derecha Le tocó en el croata Apareció Bellingham Libre de marca en el área La especialidad del inglés Que está apareciendo Se está moviendo con mucha soltura En el rival Y la vemos como con la pierna derecha Se la mete entre las piernas A Marc André Ter Stegen Para el 1-2 Remonta al Real Madrid Se pone líder de la Liga Y de acuerdo con los Rad � Tierra Valde Baja la Mingya Mal Entra Carvajal Primer palo ¡No me lo creo! ¡Gol! 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 ¡Y más yud! ¡Y más yud! ¡Bellingham! Por el partido que ha hecho Al 46 de juego Está tocado por una varita Es un goleador total Es un futbolista universal Es un depredador total La pelota en la banda de Carvajal Toca en el primer palo Rechaza en Joselu Viene desde atrás Vestidito para matar Y Duke Bellingham Quieren ser líderes Para alcanzar el liderato Remacha a puerta Prácticamente a quemarropa En la boca de Ter Stegen Y voltea el marcador Silencio en el Olímpico de Montjuic ¡Chut! 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 ¡Bellingham hace líder al Madrid! ¡Barsa 1! ¡Real Madrid 2! ¡Gracias! ¡Gracias! Dices!